Me llevaré muy dentro de mi corazón Nunca jamás olvidaré que fuiste mi primer amor Porque tú eres el sol que alumbra mi ser La luz que mis ojos ven y el aire que yo respiro Sabes una cosa amor, me muero por estar contigo Gracias por ver el video